¡Séñale a que una persona no quiere salir contigo! Cualquier muestra de cariño a ella o a él lo toma en chiste, te dice que sí, que gracioso y te desvía el tema o simplemente finge no haber escuchado tus halagos, lo que indica que le incomodan o no quieren recibirlos de ti y peor, si le has dicho te quiero y no te ha respondido o peor, te ha dicho gracias. No hay por dónde esconderse, esa chica o ese chico no es para ti. Te ha hablado de su interés por alguna persona. Una de las formas más claras en las que alguien quiere dejarte en claro que no le interesas es si te ha hablado de alguien que le gusta, con quien sale, etc. Y por supuesto, no eres tú. ¿Y sabes lo que es peor? Hasta en alguna oportunidad te pedirá una ayuda para que puedas salir con esa persona. Pendejo, pendeja tú si lo haces. Te es familiar que te hable o responda bien. Te pregunte incluso cómo estás y resulta que al rato te pide un favor y después desaparece. Es clásico de las personas que no tienen interés en ti, más que cuando pueden aprovechar algo de ti. Respuestas cortas o cortantes. Más de una vez te has visto encajados diferentes temas de conversación en persona o en mensajes, pero sus respuestas siempre son de los más simples o las más cortantes. Y en algunos casos, ni te responde. Te deja en visto, en azulito, en bonito y te vas pa'l coñito. Evita mirarte a los ojos. No quieres mantener contacto visual contigo. Y por lo general, cuando estás hablando o mirando a ella o a él, está con la cabeza a otro lado. O simula estar distraído o distraída con algo. Esa persona no quiere darte ninguna señal de interés y la mirada es una de ellas. Por eso, la esquiva. Pretextos, excusas, bla 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 bla. Siempre hay un pero o algo que ocurre que evita que él o ella pueda salir contigo. Aceptar tu invitación. Responder tu llamada. El orden de los factores no altera el producto y el producto es que eres una mierda y no va a salir contigo. Lo raro es que siempre ocurre cuando tú quieres salir con esa persona, porque luego no faltan las fotos en Facebook de las salidas con sus amigos y amigas. Si esa persona que te gusta ha dado una de estas señales, déjame decirte, amiga o amigo, que debes buscar el amor en otro lado, porque con esa persona no conseguirás nada bueno. Si este video te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Sobre todo las personas de que están siendo engañadas por esas personas que quizás se quieran aprovechar de ellas. No te olvides suscribirte y seguir viendo más de mi material. Muchísimas gracias.